Hacer un tallímetro es algo bastante sencillo. En este video les comparto cómo hice este tallímetro. Aquí tenemos los materiales. Vamos a empezar recortando dos tiras de cartulina. Son de 1 metro de largo por 20 centímetros de ancho y con bastante paciencia. Entonces el primer paso que vamos a dar aquí es con un centímetro vamos a transferir la medida haciendo uso de un lápiz. Vamos a hacer unas marcas para lo que son los centímetros y cada 10 vamos a hacer una rayita o una marquita mucho más larga y más grande. Bueno, un poco difícil esta cartulina se me doblaba constantemente. Pero bueno, es como les decía, es fácil hacer las pequeñas líneas centímetro a centímetro y luego llegando ya a los cada 10 centímetros, mejor dicho, vamos a hacer una línea más grande. Esto es cuestión de bastante paciencia. Yo lo hice bastante rápido. La cosa es que lo tengas listo. Una vez que ya has marcado toda tu cartulina, entonces vas a conseguirte un marcador de punta gruesa para las líneas más, las que van cada 10 centímetros y la más delgada es para centímetro a centímetro. Yo he impreso estas hojitas para poder pegar los números, miren, un montón de ceros, un montón de unos y aproximadamente, bueno, son dos planchas de números, ¿no? Y también recorté unas imágenes que me parecieron muy bonitas para poner entre cada número. Y acá recorté, como les decía, los números y fui pegando con goma uno por uno hasta llegar a un metro noventa. Que fue bastante sencillo. Luego recorté las imágenes y las coloqué entre los números que ya había pegado. ¿No? Quedó muy bonito, muy divertido. Es un tallímetro para niños y también para adultos. Entonces ahora aquí lo que tengo es el papel contact transparente que ese sí, para colocarlo hay que tener bastante, pero bastante cuidado, ¿no? Y acá ya tenemos el resultado final y espero que les haya gustado este sencillísimo trabajo. Espero que lo puedan compartir. Espero que le den un like a mi trabajo. Y bueno, ya nos veremos en el siguiente video. Que Dios me lo bendiga. Grande, abundante y rica, pero muy ricamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.